Timidez va de visita a Violeta Monreal. Timidez no aguanta más. Le gusta mucho cantar, pero no se atreve. Sabe muchas canciones. Canciones para aprender, para asustarse. Canciones para dormir. Pero no se atreve a cantar porque cree que todos se van a reír de él. Hoy tiene que visitar a Mamagallina y los pollitos son preciosos, pero no paran de piar. Mamagallina está desesperada. Timidez quiere ayudar. Les canta una nana. Así vence el miedo. ¡Qué bien cantas! Todos quedan impresionados.